Buenas, hoy os vengo a hablar de un álbum ilustrado infantil, un cuento muy muy especial que imagino que muchos conoceréis, que se trata del monstruo de los colores. Me apetecía mucho hablaros sobre él porque desde que estoy en la librería he visto que es un libro muy llamativo porque viene muchísima gente a comprarlo, también han venido profesores, me he estado enterando que también se trabaja en las escuelas con él, porque es un libro que además de ser muy bonito y llamativo es muy didáctico. Me lo estuve geando y me enteré un poquito de que iba cuando mi hijo ya era pequeño, la verdad es que yo no di con él, se trata de un libro que la primera vez que salió fue en el 2012. La autora es Ana Llenas y en España ha sido editado por la editorial Flamboyant. La verdad es que me ha gustado mucho y como os digo, ya lo recomendamos muchísimo en la librería a todas las personas que vienen a la sección de infantil preguntando por un buen libro para niños pequeños, para poder trabajar con ellos o incluso para que les guste, este es un libro ideal. Además ha tenido tanto éxito que han empezado a sacar diferentes formatos, hay un formato más pequeñito para niños más pequeños, hay un formato con pop-up, hay un formato con un peluche incluido, también hay con manualidades, han sacado también otros que son el monstruo doctor de los colores, también el monstruo de los colores va al cole. La verdad es que ha creado un montón de historias alrededor de él y me apetecía mucho hablar sobre ello. ¿Y de qué va esta pequeña historia? Pues esta pequeña historia va de este divertido monstruo de aquí, que lo que le pasa es que tiene todas las emociones mezcladas, ahora os lo enseñaré de cerca, y no sabe muy bien cuál es cada emoción. Entonces una amiga suya le dice que le va a ayudar a reconocer cada una de las emociones para poder separarlas y por lo tanto cada emoción se ve que tiene un color. Entonces van definiendo cada emoción con un color y van diciendo cada emoción lo que es. Entonces es un libro muy bueno para poder trabajar el tema de las emociones para los niños, para que comprendan que las emociones son alegría, tristeza, ira, ira-enfado, miedo y calma. Que son unas emociones muy básicas para cualquiera, pero para los niños sobre todo. Y para que empiecen ellos a reconocer cuáles son esas emociones. Entonces es muy descriptivo, con una gran sencillez visual puedes quedarte con cada una de las emociones lo que es. Entonces así aparte los niños reconocen cada emoción con un color. Me gusta mucho, me parece un libro que yo creo que cualquier persona que tenga un niño pequeño en casa debería tener. En los coles, como os digo, lo tienen en muchos colegios y lo trabajan con ellos. Y a mí me encanta cuando viene a la librería, a lo mejor a algunos pais con un niño pequeño, enseguida vienen y ven la sección, tenemos un monstruo de colores de pop-up. ¡Monstruos colores! En el cole también lo tenemos. La profesora nos habla y te empieza a hablar, te empieza a decir. Según el niño que venga le hace gracia una de las emociones por el color que tienen. Me encanta. La verdad es que me encanta. Ya os he dicho en alguna ocasión que adoro los libros para niños. Y este libro, con lo sencillo que es, con un dibujo aparentemente infantil, es maravilloso. Y nada, quiero que os acerquéis conmigo y os lo voy a leer para que lo conozcamos todos juntos. Bueno, ya estamos aquí. El monstruo de los colores, Ana Llenas. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Ya te has vuelto a liar, no aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar sola. Y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Que quema fuerte y es difícil apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia. Y quieres descargar la rabia con otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Tristeza azul, rabia rojo, calma verde, miedo negro y alegría amarillo. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo alegría, azul tristeza, rojo rabia, negro miedo, verde calma. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Como veis, se trata de un álbum ilustrado muy sencillo para niños pequeños. Todo muy visual, trabajando con colores muy básicos. Pero yo creo que es maravilloso para que los más peques de la casa puedan entender las emociones. A mí me encanta este álbum ilustrado y yo creo que es muy recomendable para los más pequeños. Espero que os haya gustado la reseña y hasta luego.